Hola, soy el Vigilante Ciudadano. Y estas son las declaraciones más importantes de los personajes de la política nacional que han marcado tendencia en la semana. Empezamos. La gente saludando, la gente saludando las vacunas, la gente tranquila, contenta porque tiene el programa Trabajo Perú, la gente entusiasmada con la idea de tener servicios de salud y con la gente entusiasmada porque logramos septuplicar la producción de oxígeno medicinal. Eso es lo que yo veo. Yo creo que todos los peruanos, peruanas de buena voluntad, con tranquilidad, que están haciendo lo mejor que pueden por este país, deben sentirse tranquilos y seguros de sí mismos. Porque vamos a pedir, de acuerdo a ley, que se rectifique huilas de todas las noticias difamatorias contra Pedro Castillo. Han dicho muchas noticias que no son verdad. Tendrán que someterse a investigación y tendrá que sancionarse si fuera el caso. Porque a ninguna persona se le puede imputar un delito si no hay una sentencia que lo condena. No se trata de controlar contenidos periodísticos. Se trata de hacer valer el código de ética como lo hizo el Estado peruano en el 2016 con el programa El Valor de la Verdad. Cuando alguien viola la ética, la ética del periodista, tiene que tener una sanción. Hay cierto canal de televisión que todos los días difama. Para defender la Constitución y no dejar que el comunismo la destruya para tomar el poder en forma definitiva. Defensa democrática es que cada peruano, desde su posición específica, se active para defender a su familia y su sustento. Que los millones de emprendedores y empresarios defiendan y no pierdan lo que con tanto esfuerzo y sacrificio han construido. Que millones de trabajadores defiendan sus empleos y la posición que con sus propios méritos han logrado. Que padres y madres de familia defiendan un país que les dé a sus hijos verdaderas oportunidades para que no tengan que salir a buscarlas a otro lado. Que los periodistas puedan seguir informando con libertad, sin represalias como las que ya estamos viendo. Nuestra defensa de la democracia no termina con la proclamación ilegítima de Pedro Castillo. Esta defensa recién empieza. Y voto a la lideresa de Fuerza Popular a la señora Fujimori. Que no pongamos más barreras en esta travesía y no pongamos más obstáculos para sacar adelante este país. Bienvenido a este espacio para ser un gobierno de todos los peruanos, de todas las sangres, sin discriminación alguna, sin mirar con discriminación de reojo a esos hombres discapacitados, a los hermanos afroperuanos, a los indígenas, a las comunidades nativas, a los quechos, a los aymara, a los aymara, a los aymara, a los conmigo, a los inmigo, a todas las razas, a toda la serbia, a todo el mundo humano. En los últimos meses una cantidad de parlamentarios solicitudes para que se vayan de viaje a Estados Unidos. Claro, yo revisaba y decía, bueno, pero esto no se justifica. ¿Para qué se va usted? Yo leía su solicitud y muy curioso porque habían conseguido la invitación de un señor que es senador de un estado de los Estados Unidos, que es como si fuera un diputado regional, digamos, que les hace la invitación a varios y les dice que vengan a un intercambio para saber cómo se hacen las leyes y cómo se hace la labor de fiscalización, por ejemplo. Yo les decía, pero a ver, estamos a menos de un mes de irnos. Si el estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos, es porque luego el estado, esa inversión se tiene que retribuir. Pero ¿cómo se justifica si ustedes ya se van en un mes? ¿Cuál es la utilidad de mandarlos a hacer un intercambio? Además, no sé, de cómo se hace la labor de fiscalización en Estados Unidos. Entonces, finalmente yo les terminé negando a la mayoría los viajes. Y bien amigos, esto fue todo por hoy. Nos vemos el próximo jueves. Y recuerden que soy el Vigilante Ciudadano.